Si pudieras cantar y no pensarte, lo haría Si pudieras decir que yo es tu hielo, diría Si pudieras ser la fuerte que tú, la noche no valería Si pudieras ser la mala, pues te juro que no sería Pero solo soy dejar mi hueso, y te sigo amando hasta los huesos Estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, y que ya no me das a mí Ser una es la otra, me la doy en mi boca, por qué me encontraste así Dime cómo quedo yo, con lo que dejaste aquí Jugamos del fuerte para convencerme que ya me olvide de ti Pero solo soy dejar mi hueso, y te sigo amando hasta los huesos Estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí Te voy a seguir tomándome la noche, cuando tú me estás Baby, te siento que tú me estás Estoy muriendo, y tú me sabes, me conoces Yo te amo, y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado Te voy a seguir tomándome la noche, yo sigo amando hasta los huesos Y 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 tú muriendo, estoy muriendo Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh.